Y precisamente en contra de esta propuesta de reforma laboral realizaron una manifestación distintos grupos esta tarde aquí en la Ciudad de México. Así los trabajadores rechazan la reforma laboral. Otros lo hacen de otra manera. Y a pesar que la reforma laboral todavía no pasa al Pleno del Congreso, cerca de 15 mil trabajadores, pertenecientes a sindicatos, organizaciones populares y otros gremios laborales, realizaron una marcha que partió del ángel de la independencia y culminó en el Zócalo. No es una reforma laboral que va a generar condiciones mejores para los trabajadores y la población. Se puede resumir en dos frases. Con esta ley los patrones podrán contratar a los trabajadores como quieran y cuando quieran. Y dos, podrán despedirlos como quieran y cuando quieran. Los trabajadores expresaron su inconformidad a través de consignas, mantas y pancartas. Además, a esta marcha se le unieron algunos legisladores de la corriente izquierdista. Advirtieron que seguirán con las protestas durante la próxima semana, incluso el día que se discuta en el Pleno esta reforma en la Cámara de Diputados. La manifestación terminó en el Zócalo capitalino con saldo blanco, aseguró seguridad pública capitalina. Lenin Gudiño, TBC Noticias.